Hola, mi nombre es Santiago Moy López y vamos a ver en este vídeo derivadas de las funciones elementales y también aprenderemos las propiedades de las derivadas. Los requisitos son saber operar con potencias, saber trabajar con números racionales y conocer las funciones elementales. Bien, vamos a empezar con un repaso de las derivadas más importantes. Por ejemplo, si consideramos la función constante, su derivada, debéis saber que es cero. También si consideramos la función identidad, la función f de x igual a x, su derivada va a ser 1. Si consideramos la derivada x elevado a n, y atención porque esta es una de las más importantes, su derivada es, fijaros en el esquema, n por x elevado a n menos 1. Tenéis que observar que el exponente baja adelante y le restamos 1 al que había. Esto es muy importante porque la mayoría de las derivadas van a basarse en esta propiedad. Vamos a dar unas pocas más. Perdón, vamos a las propiedades. Tenemos que si una función es suma de dos funciones, la derivada de f de x en este caso sería la derivada de g de x más la derivada de h de x, como podéis ver en la formulita. Bien, y qué pasa cuando una función está multiplicada por una constante, como por ejemplo aquí. Imaginaos que f de x es una función que consiste en un número por la función g de x. Bueno, pues en ese caso lo que hacéis es derivar la función g de x y dejar la constante en par. La constante se mantiene al derivar. Las constantes que multiplican, por supuesto, porque cualquier constante que sumara tiene una constante de la forma del primer tipo que sería cero. ¿Vale? Importantísimo. Constantes que multiplican se mantiene al derivar. Vamos a ver ejemplos. La función más sencilla que se me puede ocurrir, por ejemplo, es x al cuadrado en plan polinomio de segundo grado. Bien, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues si seguimos la regla que hemos visto anteriormente, eso sería dos veces x elevado a dos menos uno. Al exponente le restamos uno y el exponente que había lo bajamos delante. Luego, si queréis, por supuesto, se puede simplificar. Evidentemente quedaría dos por x elevado a uno. Mantengo el uno todavía para que sepáis que ese uno venía de restar dos menos uno, pero se puede ir evidentemente. Bien, vamos a ver otro ejemplo dos. Otro polinomio, x a la quinta. Bien, en este caso es una potencia x elevado a la quinta. Es muy fácil derivarlo. ¿Adivináis cuál crees que sería la derivada? El cinco va a bajar delante y le restaremos uno al exponente que hay. En este caso sería cinco por x elevado a cinco menos uno, que sería cinco x a la cuarta. Vale, como podéis ver, el mecanismo no es muy complicado. Insisto, bajar el exponente y restar uno al que había. Por ejemplo, si tomemos x elevado a diez, entonces lo que tendríamos sería diez por x elevado a diez menos uno. Misma técnica, como podéis observar, el diez baja y le restamos uno al exponente de arriba. ¿Qué quedaría? Diez elevado a x elevado a nueve. Muy bien. Nota, esta propiedad sirve todavía para mucho más que este tipo de funciones. Mirad esta propiedad. Si tenemos uno partido por x elevado a n, uno partido por x elevado a n, eso se puede escribir como x elevado a menos n. Esto es la, son potencias, supongo que sabíais trabajar con potencias, estaba dicho en los requisitos. Vale, si no, esta propiedad os puede resumir un poco lo que vamos a ver ahora. La cuestión es que, fijaros en la propiedad que te habíamos visto antes, perdonad que retroceda un poquito. En esta propiedad, aquí no, por ahora no he puesto ningún requisito a la n, luego veremos si existe alguno o no, pero en principio, esta n podría ser positiva o negativa. Vamos a intentar aplicar esta propiedad al nuevo caso que tenemos aquí. Y ahora, permitidme que vaya un poquito más para adelante. Aquí, vamos a intentar aplicar esta propiedad, esa propiedad anterior, más esta a unos nuevos ejemplos. Mirad, imaginemos que tenemos la función uno partido por x al cuadrado. Esto en principio, con la fórmula inicial, no tendríamos ni idea de cómo derivarlo, pero si aplicamos la nota que acabamos de ver hace un momentito, eso es lo mismo que x elevado a menos dos. Ahora sí que puedo aplicar la fórmula del principio. Ahora puedo bajar el menos dos delante y restar uno al que había. Observar, el menos dos baja delante y en el exponente me quedaría menos dos menos uno. Ahora simplemente menos dos menos uno es menos tres y simplemente se simplifica un poquito. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Ah, perdonad, aquí lo he reescrito al final como menos dos partido por x elevado a tres, utilizando la misma nota que he visto al principio. Vamos a ver otro ejemplo. Uno partido por x. Aquí el exponente sería uno. Uno partido por x elevado a uno. Con la misma nota de antes, eso se podría reescribir como x elevado a menos uno. Vamos a derivar ahora esta función que sí que se ajusta a la fórmula que habíamos visto en la primera transparencia. Bien, como podéis ver el menos uno baja delante y al exponente le restamos menos uno. ¿Cómo quedaría ahora menos uno menos uno? Menos dos. Menos x elevado a menos dos. Y luego, por supuesto, si queréis volver a reescribirlo en forma de fracción, pues entonces ponéis el menos uno que viene de este seno negativo aquí delante y x elevado a menos dos se puede escribir como en el denominador x al cuadrado. Otro ejemplito más, pues ahora lo único que he incluido es una constante en el numerador. Acordaos que cualquier constante que multiplique se deja en paz al derivar. Bien, pues vamos a ver cómo quedaría esto. Esto, reescrito con la nota anterior, me quedaría como tres por x elevado a menos cinco. Vamos a derivar esto. El tres se mantiene, como acabo de decir hace un momentito, el menos cinco del exponente baja abajo y me queda por x elevado a menos cinco menos uno, restamos uno al exponente. Simplificamos esto un poco y me quedaría menos quince por x elevado a menos seis. Por supuesto menos quince porque tres por menos cinco sería menos quince y menos cinco menos uno menos seis. Bien, vamos a ampliar un poco nuestro rango con esta fórmula inicial que os he dicho que era importante. Fijaros en la siguiente expresión, es la raíz emésima de x elevado a n. También algo bastante complicado que en principio no tendríamos la clave de cómo derivar. Bien, si aplicamos esta nota esto se puede escribir como x elevado a n partido por m. Es decir, x elevado a un número. Y esto sí que se ajusta a la fórmula de derivada que teníamos al principio. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que alguien nos pide calcular la raíz cuadrada de x. Cosa impensable simplemente con las fórmulas iniciales. La raíz cuadrada de x, según esta fórmula, se podría escribir como un, fijaros que x está elevado a uno y la raíz es cuadrada, sería un dos. No, pues se podría escribir como x elevado a un medio. Bien, y esto sí que sé derivarlo. Por supuesto, esto es x elevado a un número. Ese numerito va a bajar delante, va a bajar a un medio delante y le restaremos uno al exponente. Observad, aquí lo tenéis. Un medio que ha bajado delante por x elevado a un medio menos uno. Por supuesto, un medio menos uno deberíais saber cuánto vale. Sería simplemente menos cero coma cinco en numérico y menos un medio en plan, si lo escribimos en forma de fracción, como podéis ver. ¿Hace falta reajustar esto? Sí, siempre nos gusta que al final simplifiquéis y lo escribáis de forma más simplificada. Fijaros que aquí x elevado a menos un medio, si aplicamos la nota inicial, no esta nota que tenéis aquí arriba, sino la anterior, esto me quedaría como uno partido de x elevado a un medio, el exponente positivo. Y ahora voy a rehacer la raíz cuadrada. x elevado a un medio sería uno partido por dos veces la raíz cuadrada de x. Y así queda esta derivada simplificada. Bien, mi consejo es que os aprendáis de memoria esta, esta derivada. La raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada de x es siempre uno partido dos veces la raíz cuadrada de x. Aparece tantas veces y en tantos problemas que es mucho más fácil aplicarla directamente que ir aplicando todos los pasos. Pero siempre es bueno tener, al menos, las herramientas necesarias para llegar a deducirla en cualquier momento que se os olvide. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso ya hemos puesto una raíz cúbica de x al cuadrado. Hemos cambiado la m y la n por números un poquito más elevados. Bien, como podéis ver, aplicando esta nota, esa raíz cúbica de x al cuadrado se puede escribir como x elevado a dos tercios. x elevado a un número, sí que sabemos derivarlo. Aplicamos la misma regla. El dos tercios baja por x elevado a dos tercios menos uno. Arreglamos, por supuesto, dos tercios menos uno es menos un tercio. Eso lo volvemos a, como tiene el exponente negativo, lo ponemos abajo, positivo, y volvemos a reconstruir aquí la raíz cuadrada. En este caso, fijaros que sería el tres es el m en la formulita y el uno es el n. Por lo tanto, nos quedaría dos partido tres veces la raíz cúbica de x. Bien, aquí os pongo dos formulitas en general. En general, si m es mayor que n, entonces la derivada de la raíz m esima de x elevado a n tiene esta forma. Yo creo que no es necesario aprenderos esta fórmula. Es mejor deducirla cada vez, excepto las más utilizadas como, por ejemplo, la de raíz cx simplemente. Y si n es más grande que uno, entonces la derivada de uno partido por x elevado a n es en general menos n partido por x elevado a n más uno. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que hemos repasado que es la derivada de una constante, la derivada de x, que os recuerdo que era uno, y la derivada de x elevado a n, la derivada de una de las más importantes y las que más vais a aplicar. Bien, espero que todo esto os sirva de ayuda. Muchas gracias por la atención.